Cuando esté en las riberas del río Jordán y quemar tempestuoso esté, me estará esperando mi Cristo allá, y en bordar sólo lo cruzaré. Y en bordar sólo lo cruzaré, mi Jesús, délirme hoy a mi ser. Las tinieblas no irán, que combaten mi ser y el Jordán. Sólo lo cruzaré. Muchas veces me siento olvidado al mirar, mis amigos que tanto estiré. Pero hay uno que siempre contigo está, y en bordar sólo lo cruzaré. ¡Qué bordar sólo lo cruzaré! Mi Jesús, redimió ya mi ser. Las tinieblas no irán, que combaten mi ser y el Jordán. Sólo lo cruzaré. Aunque sufra tristezas, dolor y pesar, sé que Cristo no me dejará. Sé que Cristo no me dejará. Y al fin de mi vida, gozoso veré, que en bordar sólo lo cruzaré. ¡Qué bordar sólo lo cruzaré! ¡Qué bordar sólo lo cruzaré! Mi Jesús, mi Jesús, mi Dios! Ady me olía mi ser! Las tinieblas no irán, que combaten pars sekali. De mi ser y de gorda, solo cruzaré. Si usted sabe que es, solo mires usted mismo en el espejo de Dios. No importa quien sea usted y diga, yo sé que me falta mucho para ser una hija, mire lo que yo hago. Me falta mucho para ser un hijo, mire lo que yo hago. Pero Dios, yo no quiero quedarme aquí, yo quiero esforzarme hacia ese lugar. Yo quiero que usted levante su mano hacia Dios, quien quiera que usted sea, donde quiera que esté a través del edificio. Sí, yo quiero ser un hijo de Dios, yo quiero ser una hija de Dios, yo quiero cumplir todo lo que mi Señor ha mandado. Ahora todo su trabajo, todo lo demás, su cansancio, todo. ¿Qué si ahora usted estuviera muriendo? Y Padre Dios, sabemos que no puede ser el hombre, tiene que ser Dios. Así que sabemos que eres tú aquí esta noche. Perdónanos nuestros pecados. Tú has sanado nuestras enfermedades. Ahora perdona nuestros pecados, Señor, por no ser la clase de cristianos que deberíamos ser.